Ok, mis hermanos, pues básicamente donde estamos ahora es en una zona inexplorada por nosotros. Básicamente estamos en esta parte del camino. Es parte del camino principal. Esto, bueno, evidentemente sí lo hemos recorrido, ¿verdad? Hemos hecho obviamente toda esta parte, pero como les había comentado, tenemos pendiente toda esta zona de acá, que básicamente es una zona que no vamos a volver ya, porque en realidad no hay misiones, ni hay nada que nos haga regresar, la verdad, más que la pura exploración. Y lo interesante es que, bueno, aquí sí vamos a tener muchísima cantidad también de tanto emblemas, armaduras, incluso hasta enemigos interesantes que encontrarnos. Así que vamos a dar ese recorrido, mis hermanos, para dejar esta zona limpia de una vez, porque les digo, ya no vamos a volver hacia esta parte. O sea, lo que más nos llamaba era lo de la aldea sin nombre, pero ya hemos venido, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y jamás vamos a volver a regresar. Entonces, pues nada, vamos a hacerlo todo. Como les digo, vamos a empezar como por aquí y vamos a ir recorriendo ciertos puntos de interés por aquí, por allá. Hay muy pocas cuevas, pero obviamente hay, hay cuevas. Entonces vamos a entrar también a ellas, estar pendiente de todo lo que nos vamos a topar. Van a haber algunas cosas que obviamente no vamos a poder tomar por algún tipo de habilidad, pero pues ya las dejaremos para más adelante, ¿sale? Igual en caso de que ustedes tengan la habilidad, pues ya la pueden tomar. Así que nada, pues vamos a empezar con esto, mis hermanos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay duda, este triunfo nos va a ir a la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Caduce Haecorroido. Acá tenemos la Mendonca Escribera. Acá tenemos la Sienda de Los Espíritus. Gruta abajo del puente. Estos dos entran por el mismo lado. También laсть. Esto no. Gracias. Lo hemos visto. Así que, bueno... Y bueno, nosotros les digo... lo que nos faltaron por aquí. porque ya son como... saltando un poquito. ¿Sale? Así que bueno... ¡Nos vemos en la siguiente cueva! Ok mis hermanos, la primera cuevita... que considero cuevita grande... Está aquí arriba, subiendo este caminito, miren. No lo hemos descubierto, porque por acá no tenía caso dirigirme, no había nada. Hasta el momento, así que, bueno. Vamos a subir. Por esta parte vamos a tener aproximadamente tres emblemas. Así que, si no abrimos muy bien los ojos, pensamos que nada más es como que aquí este caminillo y ya está. Pero no, no es así. Tenemos que venir por acá y subir. Mira, de hecho aquí hay un cobrecillo. Tranquilidad fresquita. Bien, vamos a entrar, señores. ¿Qué nos va a guardar en esta cueva? Pues la verdad es que puede haber de todo. Pero lo más importante es nuestros amuletos o talismanes o lo que sea que sea, ¿no? A fin de cuentas, mirad. Muy buenas tardes, señores ardidas. ¡Hasta de puta, eh! ¡Pero ve! Me metió un combo de cuatro. Y me durmió. ¡Muy bien! Solo te exageras si mantienes uno así. ¡Suscríbete! Muy bien. Para eso casi es para lo que traigo a la arquera, ¿sabes? No quiero hacer su chamba. Bien, por aquí vamos a buscar un poquito. Miren, por acá hay una piedra que de hecho ya había rompido. Aquí, mira, tenemos nuestro primer amuleto. Ojito con dejarse caer porque luego tienen que volver a entrar, ¿sale? Emblema del buscador. Está aquí, mira. Nada más entrar a la cueva, suben. Esta es una piedra que se rompe y ya está, ¿sale? Por si lo quieren ver así un poquito mejor. Aquí, mira. Aquí está, justo. O sea, están pegaditos los dos, ¿sabes? Está este y luego acá está luego el otro, ¿sabes? Entonces, tengan en cuenta con esos dos. O sea, en teoría ya es todo lo que tenemos que hacer, ¿eh? Solamente queríamos estos dos emblemas. Pero, vamos a bajar. Vamos a revisar de una vez lo que hay en esta cuevita. ¿Por qué chingos no? Si esto nos deja donde creo que nos van a dejar, entonces es una zona bastante buena. Ah, mira, sí, porque aquí está abajo. El otro talismán que buscábamos. Ya que tenemos que ver con estos dos anillos. Pero aquí en esta zona de agua, no se alcanza muy bien, pero está aquí abajo. Si se dan cuenta, son tres pegaditos. Está uno aquí en la orilla, uno por aquí también. Está en un nido de arpías y el otro está en esta zonita, miren, en el charquito de agua. Son tres emblemas aquí de agratis, brother. Y, bueno. Buah. Buah. No, no, no. Me retiro de pegarle las arañas porque no les veo. Torre de humo de atrapar pies. Bueno, les digo, lo más importante eran nuestros queridísimos emblemas. Así que ya está. De hecho, esta caverna se puede decir que solamente está pensada para eso, para puros emblemas, ¿sale? Y ya está. Entonces ahora nos dirigimos a una cueva. Que está básicamente justo por aquí, un poco más abajo. A ver si puedo bajar por aquí. Para que nos guiemos, vamos a bajar por el caminito que se ve en el mapa. De hecho, ya lo habíamos descubierto. Está aquí justo al lado. Uy, qué miedo es ese señor. Está justo aquí al lado. Esta era una parte que les había dicho, no vamos a entrar aquí. Solamente pasamos una vez, pero no entramos, ¿verdad? Bueno, pues ahora, ¿eh? Vamos a entrar, porque chingudo. Hacen de ahí los espíritus. Ojito. Ojitito. Bueno, por aquí no vamos a tener mucho, ¿eh? También eso les digo. Esto casi nos va a servir como... Pues como para puro conectar la zona, en realidad. Pero tengan cuidado. Cofrecito. A ver, ¿qué tiene? Brote seco y fruta seca. Bueno. A ver si le doy. No creo. Estoy considerando muy fuertemente que ya cambiar de vocación, ¿eh? Porque... De verdad, el... El guerrero está bien, pero... Para el tipo de juego que a mí me gusta jugar... La verdad, no va conmigo. Quiero despertar, ok. Vamos allá. Va a pegarles a los... Magos. Ahí. Me maten a ese señor, de verdad. Vámonos. Estuvo bien. Mil ciento cincuenta. Bien. Tenemos que buscar la otra salida. Es básicamente lo más importante. Está por aquí. Hemos escurrado el lugar de arriba a abajo. En realidad. Me da mucho miedo que hay algo que hay que encontrar ahora. Déjame hacer un lugar seguro donde podríamos regalar nuestra estrés. Ahí está el puto este. No, este no es. Aquí está, en este. Debajo de esta puta roca. Ahí. Emblema dulbuscado. Fíjate. Debajo de las roquitas, ¿sabes? Es salir y buscar debajo de las rocas. Y ya está. Esta sería nuestra otra cueva. Ahora nos vamos a dirigir a otra que está justamente aquí al ladito. Así que... Ahorita nos vemos allá, chévere. A ver, la cuevita les dije que estaba al ladito. Pero... Tienes que no vamos a poder entrar por aquí. A huevo. Se me van a morir unos. Bueno. Esta gruta está bien, cabrón, entrar a ella. Porque... Mira, por lo general... Está pensado como para que entren magos. Que estoy. Este es el principal que le ha... A ver, qué pelo. No, madre. Me están haciendo trapos. 2 3 6 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 15 Vamos, uno menos. Vamos. También, juleo, quítese. Dios. Pensaron que me iba a morir. Pero bueno, como les decía, está bien perro llegar a esta parte. Porque, este, les digo, necesitas una habilidad. Es lo malo que me caga de estas zonas. Pero bueno, aquí tenemos el emblema del buscador, señores. Está muy fácil, nada más es entrar. Lo más difícil es entrar, en realidad. Y una espadita ancha, ¿por qué no? ¿Para quién anda buscando una espadita ancha? Espérame. Lo mejor es que los peones nos esperen afuera o, no sé, porque lleva... ...un momento en el que se pueden aventar y se mueren los hijos de pude. A ver, vamos a ver si por aquí hay un caminito que nunca he visto. Pero no, no creo, ¿no? A lo mejor desde aquí te puedes tirar, no te hace tanto daño. Pero, es que ese es el pedo, ¿sabes? El pedo es que... ...a fin de cuentas te vas a hacer daño. Y eso es... Eso es lo peor. Pero bueno. Para salir de aquí... Nada más es... ...básicamente volver por donde nos dejamos caer. Y saltar para allá. Y listo. Aquí estamos, señores. Voy a descansar ahí, pero... ...fuertísimo, porque... ...joder. Me están enviando los esquínotes. Vamos a descansar. Por favor. Ok, chicos. En esta parte no hay emblema como tal, pero hay unas armas y no las hemos explorado. En realidad, había un emblema aquí, en la parte de arriba, o sea, fuera de esta zona. Ya lo hemos tomado, de hecho. Así que no se preocupen. Pero vamos a entrar aquí porque hay dos cositas que obviamente no nos vamos a dejar. Y porque, bueno, también es una cuevita. Ya saben que estamos explorando todas las cuevitas. Así que... ...aquí estamos. Vamos a ver. Muy buenas noches. ¡Wow! Oh, pensé que me iba a matar. Ok, aquí tiene mucha cosita. Delicioso. Vamos por los magos. Dos magos, dos magos. ¡Wow! Me metieron todo. Todo lo que no se puede. ¡Wow! ¡Ajada! Como se puede. ¡Ja QEHA! ¡WITEN Sie, perros! ¡Ya, probá! ¿Quién es la mejor manera de ir? Gracias Gracias, gracias, gracias Bien Muy bien, chicos Lo hicieron perfectamente Bien Vamos a saquear un poco por aquí, ¿no? Un equipamiento, ok Ninerrito Que siempre está muy bien Y vamos para arriba Esta, como ven, es una zona Bastante importante Porque, obviamente, hay mucha cosa aquí Mucho luteo intenso Desde minerales y de todo tipo Mira Dinero, claramente Estiletes Bueno Y escudo de hierro Estas dos son las armas Básicamente lo más importante Que vamos a encontrar en esta parte Pero, obviamente Pero, obviamente, obviamente Si quieren llevarse todo lo que hay Como, pues, obviamente son minerales Y así Perfectamente lo pueden hacer Perfectamente lo pueden hacer, bro Para que dejen saquear Toda esta zonita Al 120%, ¿sale? Mira, por aquí hay un libro Tranquilidad 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 Prescrita El éxito de no sé ¿Qué no? Miren, yo por lo general Estos libros de magia Que yo no utilizo Ok, y que nunca Voy a utilizar nunca Los vendo, ¿eh? Ultra mega vendo Pero Si está rápido Porque, pues, por lo general No sirven de nada Yo no los utilizo, ¿no? Pero si ustedes no los utilizan tampoco Pues, perfectamente Mi recomendación es Venderlos Así que, bueno Una cuevita muy rápida Para unas armillas Ahí que no están de más Les digo No nos vamos a dejar Todo lo que sea útil Como, pues, armas Este Escudos, por ejemplo Mira, aquí hay un escudo de hierro Así que, bueno Vamos a la siguiente Este Que creo que Ya sería una parte Pues, bastante arriba Pero, pues, bueno Nos estaremos viendo allá Ok Para esta cueva La verdad Tampoco hay un talismán Como tal Pero estamos en una zona Donde habían varios talismanes Por ejemplo Había uno por aquí En esta parte De un campamento Que también ya lo tomamos Esta parte aquí Donde hay ruinas También ya las tomamos Y Básicamente lo único Que vamos a tomar En esta parte Es, me parece Pues, un pedazo de arma O armadura Algo que está interesante Le digo Igual Esto lo tenemos que hacer Porque Estamos investigando Todas las cuevas, ¿no? Entonces vamos a verlo Igual creo que esto Nos deja Donde está una Una estatua Entonces también Por si quieren llegar A donde están Las estatuas y todo Pues Pues ya saben Por donde es, brothers Vamos a ver ¿Qué? No hay nada Perfecto Ey, 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 ey Cráneos empalados Indican Goblins O algo A ver Sí Efectivamente No me hacen mucho daño A las explosiones Pero a ellos Joder Cota de maya Bueno Un pedazo de armadura Está bastante bien Pueden recolectar Un poco de mineralitos Aquí ricos Maravillosos Y ya estaría O sea, eso sería todo Las pedazos de cuevillas Que hay aquí Bueno Las pueden explorar En cualquier otro momento Por eso les digo No hay necesidad De cierta forma De seguir al seguidillo Todo lo que hacemos En esta guía Porque si ustedes Quieren investigar Y explorar todo esto Es de puta madre Solamente que Les estamos dejando esto Porque evidentemente Ya no vamos a volver A pasar por acá Ya no lo vamos a hacer O sea, ni siquiera Para acá, ¿sabes? Sin caso vamos a teletransportarnos Acá donde está la niña Para llevarle los libros Pero nada más O sea, no vamos a A pasar mucho tiempo Más explorando Otras zonas, ¿no? Bueno, Melve Todavía nos queda Esa misión De ir a Con la Ulrike Y todo eso A ver, a ver Eso ya lo haremos En unos instantes ¿Sale? Entonces, bueno Mis hermanos Básicamente con eso Se podría decir Que acabamos las zonas Nos queda una cuevita Que está por aquí Voy a ir a hacerla Súper rápido Pero la verdad Es que les digo Ya ni siquiera Hay caso de Hacerla tampoco Mis hermanos Porque en realidad Ya no hay nada Pero vamos a ir Porque es una cuevita Chiquita Y está aquí al ladito ¿Sale? Entonces ahorita Nos vamos a ir Mira Está luego Aquí Bajando Entramos por aquí Mira, nosotros Estábamos acá ahorita Y ya estamos Está así Súper rápido Es como un pase En realidad No es No es una pase tan grande Pero bueno ¿Qué hay acá abajo? En realidad No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Muy malo para los Para los Bajanicos No lo sabemos Y bueno Aparentemente aquí No hay nada Si se dan cuenta Pero Quiero que vean Esa parte de arriba ¿Verdad? Bueno Vamos a Vamos a buscar Esa parte de arriba Lo que pasa Es que Evidentemente Evidentemente Esa parte Te está exponiendo algo Así que Vamos a descubrirla Quítate Por eso Salen tantos lobos Justo ahora Justo ahora Salen tantos lobos Entonces Miren Lo único que hay que hacer Es venir por la parte de arriba Buscar Que de hecho Ya no la No la marca El mapa Mira Nos marca Que está Más o menos Por aquí Mira Exactamente Ya no sé Solo spoiler El maldito este Ya se mató Ahora voy yo Bien Muchas gracias Y Un cofre Vamos a ver Que tiene Súper importantísimo Un fragmento Bueno Nada más Ah miren De hecho Vamos a hacer algo Esto ten en cuenta Como parte del logro Trofeo Para Revivir Básicamente a varios Al mismo tiempo Esto es un trofeo Tienen que revivir A dos peones Al mismo tiempo Simplemente hay que juntarlos Todos Y mientras reviven A uno Si los otros Están dentro del área Reviven los demás Si han hecho eso Eso básicamente Es un trofeo ¿Sale? Así que bueno Se puede decir que Ya está O sea En realidad Como les comento Hemos explorado Todas las cuevitas Hemos hecho todo aquí Lo único que nos falta Es conectar un poco Esta zona por acá Así que eso es lo que voy a hacer Voy a conectarla Porque también aquí Hay algunas cosillas ¿Sale? Así que bueno Ahorita nos vemos Y pues nada Para continuar un poquito más Con estas aventuras ¿Verdad? Porque la verdad Nos queda ir a descubrir A Ulrica todavía Ok Ya básicamente Estamos en esta parte Como les dije Ya vine a conectar Toda la zona Con esta otra de acá Esta parte aquí Está dividida Por una relativa montaña Así que no vamos a poder Cruzarla del otro lado Vamos a tener que venir Por el camino principal Y dar la vuelta Así que bueno Aquí simplemente Tenemos un emblema Aquí Rápido y siniestro Tenemos otro Que está por aquí cerca En realidad Entonces no va a cortar Vamos a ir directo para allá Lo único malo De este otro Es que no sé Si se puede llegar Por otro lado Si no Va a ser Va a tocar Escalar un poco por aquí Este emblema Lo habíamos visto Desde hace mucho tiempo Llamándonos la atención A lo lejos Que estaba del otro lado De la jugatita Y no podemos pasar Porque tenemos Obviamente que venir Por este lado Y está justamente ahí Este emblema de mierda Míralo Está en esta parte En el río ¿No? Desde acá lo veíamos Pero no llegábamos acá Porque obviamente Nunca habíamos cruzado Desde esta parte Así que bueno Ahí lo tenemos ¿Sale? Ahora Lo único que me falta Es un maldito talismán Que está Por esta parte de acá Casi casi está pegado Aquí a la A la Esta Bueno Campamento No sé No sé que sea Una ciudad Una ciudad Cita Una aldea Podemos decirlo así Este Pero como les digo Como está esa elevación Como una especie de montaña Es complicado Es complicado la verdad O sea Igual lo mismo Se puede llegar Con una habilidad Ya sea de mago La verdad No sé si con la habilidad De salto doble Del ladrón Se pueda La verdad No sé Pero bueno Voy a intentar llegar A ver si puedo hacerlo De algún modo Ya les digo Como ¿Sale? Ok Sí Sí Ya pude Básicamente Estoy haciendo Un poquito De parkour Por ahí El maldito Está En este nido De arpía No tiene pierde Porque miren En realidad Desde allá Lo veíamos Y aquí abajo Está la cuevita Donde estaba Otro talismán También Entonces Puede ser perdible Créanme que sí Pero bueno Se podría decir Que ahora sí Mis hermanos Ahora sí Ya hemos hecho Todo Lo que teníamos Que hacer En esa parte Así que ya Rápidos Y cautelosos Vamos a dirigirnos A lo que son Las misiones Ya sean principales O las misiones Que tenemos pendientes Aquí Como por ejemplo La de esta Redenimiento De la calamidad Que es buscar A Ulrica Tenemos también La de Bueno La de los libros Que hay que duplicarlos Como ya lo hemos visto Pero yo creo Que vamos a continuar Un poco Con la misión De Ulrica Que es ir a visitar El pueblo Y ir yendo Y viniendo Y así que Bueno No tiene mucho pierde Yo voy a tirar Una piedrita Teletransportadora Porque la verdad No quiero caminar Ya nada más Así que Nos estamos viendo En Vermont Vámonos Pues vamos a entregar La misión Mis hermanos La que tenemos Desde hace un chorro De la aldea Sin nombre Vamos a darla De una vez Ya que es de noche Del falso soberano Así es Recuerden que Encontramos esta Orden de arresto De los tipos de estos Así es Perfecto Me da algo Mira Muy importante Que se llama Mirada de dragón Es Bueno Aquí ya no lo explica Si tienes el objeto Mirada de dragón En tu inventario Podrás ver los fragmentos De despertar En tu mapa Sin embargo Ten en cuenta Que el número Y la ubicación De los fragmentos Que se pueden encontrar Cambiarán con el tiempo Recoge tres fragmentos De despertar Y se combinarán Para formar una piedra De despertar Ok Básicamente Este objeto de aquí Si le doy por ejemplo Aquí a usar Básicamente nos enseña Las piedras del despertar Bueno Fragmentos del despertar Más cercanos ¿A qué se refiere con esto? O sea Estos se van a caer aquí Siempre Pero a lo mejor Cambian en algún momento Que cuando ya los tome Pues nada Respamea en otro lado Por ejemplo Esto nos sirve Pues evidentemente Para tener más Este puntos de control No sé En caso de que mueras Pues órale Ya Recargas La mirada del dragón No se gasta Creo que no se gasta Ajá Mira No se gasta Lo puedes usar Lo que quieras ¿Sale? Y lo pueden usar En cualquier lugar O sea Si están en otro pueblo Si están caminando Por ahí Por algún lugar Le dan Y les van a aparecer Todos los fragmentos Del despertar Cercanos ¿Sí? Entonces tengan eso en cuenta Tengan eso en cuenta Mira por ejemplo Aquí me van a aparecer ya Para toda la puta vida Hasta que los tome ¿Sale? Bueno Eh ¿Esto qué? Ah ok Esto no lo he dicho Rechazamos por ahora ¿Sí? Traigo noticias de Melve Esto es muy importante Esto es muy importante Quizá yo No pues nada Pensaba que me ibas a decir algo Ok Bueno Básicamente ya está La otra de esa misión La de Lallard Esta no la quiero hacer La verdad Me da mucha horror Porque son de estas misiones De Métete en sigilo Compa Está bien Porque vamos a seguir La quest de otro NPC Pero La verdad es que Me da mucho poder La verdad Eh ¿Qué vamos a hacer? Voy a cambiar de vocación Ok Si este es A veces cuando Te tardan mucho Haciendo las misiones Principales Aparece un tipo de estos Que Básicamente te dicen que Eh Que hay un wey Esperando desde ahí En la taberna ¿Eh? Vamos a cambiar de clase Señores Eh Estoy en nivel 7 De guerrero Pero ya les digo que Eh Ya no quiero más Ya no quiero más De guerrero Hay más Obviamente Hay muchísimas otras Eh Posibilidades Mira como esta Está bastante bien ¿No? Esta que dice Corte de vendaval Muy bien Porque cada vez va Fufufu Creciendo Creciendo Y yo sé que no le he sacado El provecho al guerrero La verdad Créanme que lo sé Pero este Lo único que me interesaba Del guerrero Eran sus aumentos Y la verdad Es que ya los tenemos Bueno La mayoría de ellos Evidentemente Eh ¿Cuál me falta en realidad? Tenemos vitalidad Tenemos impacto A ver Vitalidad Impacto Tenacidad Eh Me falta potestad A ver Si es buena la potestad Esta Menta tu poder Derribo Bueno Esa combinación De una de pérdida Al recibir daño Me faltan estas dos En realidad Potestad Y E Intrepidez Puede estar interesante La verdad Pero ya lo subiré En algún otro momento La verdad Porque ahorita No me siento Muy a gusto Utilizando ya La build de guerrero Me siento Súper lentísimo La verdad O sea Para el modo del juego Que les digo que me gusta No me estoy sintiendo capaz Igual lo mismo Obviamente voy a subirlas Más adelante Pero Quiero ir cambiando Porque créanme Que nada más vamos Dos Bulls Y para lo que vale Del juego La verdad Ya debería de llevar Una Pues bastante tocha Entonces Vamos a cambiar Al lancero místico Mis hermanos Vamos a cambiar Al lancero místico Así es Esta Es una de las clases Nuevas No existía en el Dragos de Uma 1 Pero lo interesante De esta build Es que está enfocadilla Un poco También en el luteo Un poco farmear Y cosas así Tiene Esta Que dice Aumente el oro Obtenido Al adquirir Monederos Y también Creo que tiene otra Pero no Creo que esta Es otra build Aumenta la cantidad De cristales De la fisura Que se obtiene Al adquirir Fragmentos De la fisura Y objetos similares Ah ok Mira Estas dos Son básicamente útiles Si las quieres Obviamente para Farmear Y esas cosas Ya estarán Ustedes Mis hermanos Ustedes saben También me gustaría Llevar arquero ¿Por qué? Porque en realidad Tenemos una misión Que tiene que ver Con los arqueros Y queremos hacerla ¿No? Entonces Uf Es de pensar bastante La verdad es que sí Pero bueno Yo creo que Jugaremos Con Lancero místico Lancero místico Por el momento Si tengo que cambiar De clase La cambiaré No se preocupen Así que bueno Ya de buenas y primeras Nos dan un equipo Que la verdad No está nada mal Así que con eso iremos Vamos a ver Tenemos dos habilidades Cuchillas De este tipo Pues la verdad Estas casi no me gustan Pero pues Es una de las primeras Y la arremetida dracónica Habilidad es fácil Ponemos esta Y ahorita vamos a ver Lo que hace Básicamente Aumenta tu defensa física Te permite cargar Peso adicional Este no me gusta Vitalidad Evidentemente Tuve la para empujar Es para los enemigos Eso no Pero bueno Vamos a tener que ponerlas todas Porque en realidad No llevo nada más Hasta que desbloqueemos Obviamente más De este señor También tenemos Los emblemas Del buscador Hay que entregarlos 23 tenemos Estrella del caprúsculo Y ya está Porque los otros son 70 Me falta esto Estrella del caprúsculo Adorno Una pequeña Joder sobre la frente Que semeja una estrella Que brilla Tímidamente A ver Esta Siento yo Que se la puedo dar A cero Ajá Si es para todo En realidad Cero Que se la ponga Ahí la tenemos Gracias Y ya está Señores Ya somos Lanceros Místicos Vamos a probar Esta Esta Bulda Obviamente Está bastante bien Está pensada para Pelear contra dragones Casi totalmente De hecho Tiene algunas habilidades Que están pensadas Solamente para Los ataques Que tienen los dragones Así que Puede venir bien Porque básicamente Nos hemos enfrentado A dragones Y nos han roto El culo Eso no Vamos a ver esto Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Y bueno Esta cartita También es para Una misión Que de hecho Tiene que dársela Al brand Pero no sé Por qué no me dejó Dársela Pero bueno Ya se la daremos Vamos a retirar Porque Probablemente Tenga O pueda usar Algo Un poco mejor ¿No? Un poco mejor Aparentemente No Pensaba que sí Pero no 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 Nada es más bueno De lo que llevo Por eso les digo En cuanto desbloquea La vocación Del lancero místico Incluso La armadura Que te dan Es muy buena O sea que Básicamente ya Te están Te estás pasando Descansemos un rato Sí Claro que sí A ver El acero Gracias Uh Vinito eh Bien Vámonos Muy bien Ok ¿Qué vamos a hacer ahora Mis hermanos? Pues bueno Vamos a ir a ver De nuevo Cómo está Esta zona Que se me deja salir Aquí La aldea de Harvey Vamos a ver Qué tal está la aldea de Harvey No me voy a teletransportar Vamos a ir caminando Y espero que ya Espérate que hay una misión aquí Oh shit Bueno Bueno Eso es lo que hace El lancero místico Paraliza Algunos enemigos Lo interesante es que tiene un ataque Que vuela bastante Cuidado ¿Qué pasa a mi Brandt? ¿Cómo andamos? Vamos a ver Ya estás Ok Un pequeño contratempo ¿No? Bien Pues nos vamos señores Vamos a Harvey Y vamos a ver Qué desencadenamos ¿Vale? A ver Han pasado días Evidentemente Desde la última vez Que estuvimos en Harvey A ver si algo Ha cambiado No lo sé Puede ser No lo sé ¿Qué pasa a ti? 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 ¿Seguirás un de las familias a morir? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa? Un pueblo no el país sin el pueblo Sacráfico Fueba como líderes Deberías hacer lo que sea Para ir a vivir ¿Qué pasa a ti? Esta decisión... ¿Quién eres para me preguntar? No voy a sufrir nada de tu impudencia, outsider. Sí, Jonas, soy un outsider. Y por eso no tengo razón para heredar los mandos que te darías. Voy a seguir mi propia propiedad y hacer lo que debe hacer. Todos los con la fuerza y la corrupción de hacer lo mismo, me dejen en la Cueva de Stormwind. Pues nos vemos en la cuevita, mi hermano. Vámonos. Pero picándole bien recio, ahorita vengo a hablar contigo. Vámonos. Ulrika, señores. Así es. Este señor que está haciendo... ¿Cómo estás, señor? ¿Usted tiene algo importante que decirnos? ¿No? Bueno. A la cueva, señores. Que Ulrika nos anda necesitando. Vamos. Buenas tardes. Claro. Vamos. Ahora, regala. Este... Las dos. No puedo volver a Mal No hasta que mi nombre esté cerrado No hasta que el dragón esté encontrado Esta ciudad también ha sufrido el ataque del dragón en el pasado Dime, dame mis respuestas a todos Bueno, encontramos a Ulrica Pero obviamente no la vamos a dejar tirar aquí Vamos a... Vamos a buscar a ese señor que está atrapado Perfectamente podemos decirle Quédate afuera, Ulrica Ahorita lo traigo Pero no, ¿pa' qué? Vamos a tener que estar cuidando de los cuatro desgracios Que van a entrar con nosotros Ni modito Bueno Ah, qué divertido Volen, 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 volen No hay materiales que pueden encontrar aquí, ¿me piensas? No hay materiales que pueden encontrar aquí Recordarán Pero nunca le hemos hecho a esta cuevita ¿Me parece que la hagamos de una vez? Por esta parte Vamos a tener como un exceso Donde está un cofre que se ve desde arriba De hecho, si son magos pueden Conseguirlo de una vez No son magos Basta con venir por esta parte Y de hecho, ahí está la salida Pierdo las fotos De hecho Bien 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 Bueno Bien Bien Los traigo de un lugar para otro O sea, es que para qué quiere Quien los manda Quien los manda A seguir Mira, traen esto Gracias Hola Joder Vamos a ver Que por acá Al fondo Más desgraciados Claramente Casi No 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 Ni No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lo que en teoría vamos a tener que hacer también, así que bueno, estar muy atentos, pero ya estamos en la ronda final de misiones secundarias, así que atentos.